Los últimos minutos que nos quedan, vamos a conversar con el diputado, nuestro hermano y amigo, Pedro Botello. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, hermano. Un honor por aquí. Sí. Un poquito de dificultades con la señal, pero aquí estamos. Qué bueno, qué bueno, diputado. Estuve con usted por ahí por los previos de Baní. No sé si recuerda. Sí. Tuve el honor de conocerlo personal y compartir con usted. Tenemos el tiempo encima, diputado, lamentablemente, pero hábleme de la protesta que se está anunciando para este próximo lunes 16 de agosto, un día tan importante para la República Dominicana. Precisamente porque es un día muy emblemático, el día de la restauración, día en que el general Gregorio Luperón restauró la República, lo que hoy conocemos como la Tercera República, es el día que nos motiva, que nos inspira a luchar y a mantener viva. Un reclamo que durante 16 meses hemos llevado en el Congreso Nacional y que por la vía legislativa se han hecho todos los esfuerzos, pero hay mucha presión. Hay mucha, mucha presión de las AFP sobre los diputados, sobre los senadores que han impedido la aprobación de este proyecto, que inclusive ya en una ocasión había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero que posteriormente fue secuestrada en una comisión del Senado de la República. Y es en ese sentido que para este lunes estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras a que se den cita, a que sea un mar humano lo que allí se manifieste como una forma de enviar un mensaje contundente a los legisladores que han sido indiferentes con el proyecto, que han sido indiferentes con las necesidades del pueblo, que han sido indiferentes ante una pandemia y que han sido indiferentes ante una necesidad tan latente, tan vigente como lo es la situación económica que hoy vive en la familia dominical. Diputado, una pregunta diputado, usted nuevamente convoca, recordemos aquella situación que se dio la última vez que usted convocó y que fueron manifestantes y que hubo piedras y todo eso, que ha llevado a que usted sea sancionado, le pongan una sanción a sus compañeros de la Cámara Baja de Diputados. ¿Usted no tiene temor a que esa sanción sea más fuerte o que tomen otras medidas represarias dentro de lo que permite la ley de la Cámara de Diputados en su contra? Desde el primer momento dijimos que estábamos frente a un monstruo económico y sabemos que ellos están moviendo sus piezas, están moviendo sus tentáculos para lograr una desarticulación de esta lucha y sobre todo tomar por la cabeza a quien ha estado al frente, quien he sido yo. Sin embargo, nosotros, como bien usted ha dicho, no tememos, no tememos porque la sanción que se produjo es una aberración. No te pueden sancionar por hacer uso de un instrumento constitucional como es la protesta. Por eso estamos reiterando la convocatoria. Vamos al Congreso Nacional el lunes 16 a las 9 de la mañana a exigirle a mis colegas, a los diputados, a que aprueben este proyecto que demanda la sociedad. Y también te digo que los eventos violentos que se dieron en el Congreso Nacional fueron precisamente infiltrados, que envió las AFP en las dos ocasiones. Pero que nosotros hemos advertido a las autoridades a quien tiene que ver con el orden, que es la Policía Nacional y todos aquellos organismos de seguridad nacional para que garantice la integridad física de todos los que vamos a estar allí. Sabemos que hay enemigos, sabemos que hay personas que quieren atentar contra la vida de muchos, pero nosotros no podemos temer a esto. Porque si tememos a este tipo de conductas, pues entonces estaremos bajo el terror, bajo la presión y estamos en un social libre, en un Estado social democrático de derechos que no podemos tener ningún tipo de temor. Vamos a mantener firme en esta lucha y esto no será lo que nos va a detener a nosotros. El diputado, brevemente, en menos de un minuto, dígame qué pasó con el Código Penal, de que están barajando la aprobación del Código Penal. ¿Qué es lo que pasa ahí en la Cámara de Diputados? Usted que está metido también allí, ¿qué es lo que está pasando con este Código Penal que no se aprueba? Los diputados, así como cumplimos con el Código Penal, acuérdense que ya ves, cumplimos también con la aprobación del 30% y estos dos proyectos de importancia nacional, de trascendencia nacional, ambos fueron secuestrados por el Senado de la República, alegando el tiempo. En el caso del 30% tuvieron ocho meses, el reglamento le da 30 días, igual que con el Código Penal. O sea, tuvieron buen tiempo, el reglamento le daba 30 días para rendir un informe y aún así no lo hicieron porque no tuvieron la voluntad de hacerlo. Pero nosotros seguiremos luchando por la vida porque sabemos que hay una corriente de la GLTB que busca y pro aborto que busca introducir estos temas dentro del Código Penal y nosotros podamos ratificar la posición de la Cámara de Diputados, aunque todo lo que hicieron fue precisamente por el proyecto que enviamos allí. Y nosotros pues mantenemos nuestra posición y no nos vamos a detener. La lucha de nosotros es una lucha firme, coherente, con determinación, que no tiene ningún tipo de condicionamiento, que no sea cumplir con el pueblo. Bueno, diputado, vamos a tener que invitarle un día aquí a nuestro espacio, a San Francisco Macorís, y brindarle un chicharrón del cerdo volador. Así que está abierta la invitación, diputado, para traerlo en vivo aquí al estudio. Gracias por compartir con nosotros estos minutos finales. En los próximos días vamos a hacer un recorrido por el Cibado completo y vamos a llevar las nuevas propuestas de la eliminación de las AFP, las ARS y todo este sistema mafioso que hoy sumerge la Seguridad Social de la República Dominicana en un abismo de comercio, de la salud, que es un abismo del comercio de los fondos de pensiones de los trabajadores. Gracias, diputado Botellos. Señores, pónganse su mascarilla. Mañana estaré...